Badajoz vuelve a convertirse un año más... ...en la capital de la diversidad... ...con la celebración de los Palomos 2019... ...que estará amenizado entre otros... ...con las actuaciones de OBK o Lola Indigo. El año pasado estuvimos aquí también... ...y el ambiente es muy bueno, muy sano... ...y disfrutar de la ciudad y de la fiesta. Llevo 12 años viviendo el orgullo en Madrid... ...pero como mis palomos no hay nada. Mis palomos, mis pantaperros, mis alcazabas, mi Badajoz... ...viéndolo reventar mi casco antiguo a tope... ...eso no hay orgullo... ...que lo viva. Badajoz lo primero y mi casco antiguo lo primero. Esta fiesta significa mucho para nosotros... ...el cuarto año que venimos. Siempre hemos venido disfrazados, digámoslo así... ...defendiendo los valores de la homosexualidad... ...y nos encanta la fiesta salir... ...y divertirnos y pasarlo estupendamente. Es nuestra primera vez aquí... ...en Los Palomos... ...y lo vamos a pasar de puta madre... ...ya os lo digo yo... ¡Arriba esas palomas! ¡Arriba! ...de todos los problemas y pasarlo muy bien. Vengo de Huelva y la fiesta de momento... ...me parece bastante animada... ...estamos todavía a una hora muy temprana... ...vamos a ver a ver qué es lo que pasa un poquito más tarde. En vez de las spies... ...spying girls... ...y si es verdad que me falta mi rosa morena... ...como paciencia que soy... ...pero bueno... ...aquí tenemos un gran representación... ...de la folclore español... ...que yo soy muy folclórico... ...viva la peineta, viva la baza de cola. Vengo con gente de Madrid... ...bueno, de un pueblo de Madrid... ...sala Móstoles... ...de Pea del Soltero... ...el Lifra viene a ser lo que es... ...la fiesta del Palomo... ...o de la Paloma no... ...pues yo vengo de Palomo... ...yo soy de Cádiz... ...de Cama... ...y de Bollullo de la habitación... ...de Sevilla... ...de Sevilla... ...somos de Sevilla... ...realmente... ...y nada, encantados aquí... ...que nos acojan con tanto amor... ...y tanto cariño. Pues... ...venimos de Barbaño... ...de un pueblito cerca de por aquí... ...y venimos pues... ...como todos los años. Venimos de Despedidas Solteras... ...porque... ...yo... ...soy la novia... ...y estas son mis amigas. Tenemos que reivindicar... ...que en las entidades locales... ...en los pueblos... ...eh... ...ya la homosexualidad... ...se ve de otra manera... ...la verdad que estamos concienciados... ...y cada vez pues... ...somos más respetados... ...ante el resto de personas... ...que viven con nosotros... ...que conviven día a día con nosotros. Vengo con... ...mi amigo Luis... ...íntimos amigos... ...y mi novio... ...y... ...espero de la fiesta... ...encontrarme lo mejor, gente maravillosa... ...y que me acojan como en otros... ...eventos tan... ...reivindicativos como he hecho... ...y... ...es mi primera vez... ...o sea que vengo... ...de nueva... ...y vengo a ver que... ...que... ...me abra en su corazón... ...me abra en su corazón... ...y... 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 ...y...